¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 En la granja de mi tío ¡Ya, ya, 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 oh! Hay pollitos que hacen pío ¡Ya, ya, ya, oh! Con un pío aquí, con un pío allá Pío, pío sin parar En la granja de mi tío ¡Ya, ya, ya, oh! En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hay patitos que hacen guac, ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá, guac, guac, sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hay gatitos que hacen guac, ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá, guac, guac, sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh Tiene vacas que hacen mu, i-a-i-a-oh Con un mu aquí, con un mu allá, mu, mu sin parar En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh Tiene cerdos que hacen mu, i-a-i-a-oh Con un mu aquí, con un mu allá, mu, mu sin parar En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz